hola y bienvenidos otro nuevo vídeo como pueden ver en el título del vídeo este es un vídeo un poco más sencillo de lo natural que manejamos en nuestro canal vamos a enseñarles a hacer los dos tipos de empalmes que yo personalmente me gusta utilizar en mis proyectos y las herramientas que vamos a necesitar es un cautín bueno el que yo tengo aquí es un cautín tipo pistola son unas pinzas para pelar los cables utilicé también unas pinzas para cortar los cables los cables obviamente la pasta para soldar una estación para soldado también profesional se puede decir no es profesional pero del estilo y el estaño también después de tener estas herramientas pasamos directamente a ver que tenemos los dos cables aquí lo único que vamos a hacer es entrelazarlos y este es el primer método que nosotros podemos ver aquí pueden ver que lo entrelazamos solamente directamente así le damos un par de vueltas como así y listo muy bien después de tener ese primer método el segundo método es el que más me gusta utilizar a mí personalmente deje les enseño rápidamente cómo se hace tomamos las dos puntos de los cables que vamos a unir les damos un par de vueltas para que no estén tan sueltos los tomamos por el medio y empezamos a a girar los del lado contrario como pueden ver giramos el lado del cable de la izquierda hasta toda la derecha y de la derecha hacia la izquierda y así es como queda entrelazado este en lo personal este es el método que a mí me gusta y después de esto ya teniendo la unión lo único que nos falta hacer es utilizar nuestra estación con estas pinzas que tenemos aquí vamos a sujetar el cable para que obviamente no tengamos ninguna dificultad a la hora de soltar ahora después de eso utilizamos la la pasta para soldar esta pasta nos sirve muchísimo para que la soldadura entre mucho más fácil en lo que son la unión de los cables y ya teniendo la pasta sobre los cables pasamos directamente a poner nuestro estaño con la con el cautín de pistola colocamos el cautín sobre los cables y esperamos a que esté caliente todas las fibras del cable para que pueda así derretirse muy bien el estaño como pueden ver justamente aquí cuando toda la unión queda completamente bañada con el estaño lo dejamos reposar unos segundos simplemente para que seque muy bien y así es como queda lo retiramos pueden ver cómo queda la unión aquí el estaño llegó a todas partes de la unión del cable esto queda perfectamente muy bien soldado de hecho nosotros como pueden ver aquí vamos a hacer una prueba vamos a intentar romperlo vamos a tratar de separarlo con todo así muchas fuerzas pero esta unión es perfecta para los usos que nosotros le damos por último utilizamos una cinta la cinta negra como todos la conocen cortamos un pedazo con estas pinzas de corte para así no ensuciar la cinta la instalamos sobre el cable y por último le aplicamos un poco de calor con un encendedor para que funcione como un termo fit o como un termo retráctil también conocido simplemente aplicando el calor sobre la cinta y esto es casi lo mismo a ese producto ya por último ya teniendo la unión completamente protegida así es como queda y como siempre si les siguen gustando nuestros vídeos y quieren seguir teniendo un poco más de tips como éste denos like suscribanse y esperen más vídeos cada semana mi nombre es roberto y nos vemos en la próxima